Hola que tal yo soy Natalia Girón y esto es TV Notas TV donde tu encontrarás lo mejor de las noticias en el mundo de los espectáculos y vamos a comenzar con esta fuerte noticia y es que resulta que un reportero de Miami se metió a la casa de Fernando Colunga a entrevistar a su mamá para preguntarle sobre su próxima boda con Natalia y también sobre su sexualidad esto molestó muchísimo a todos pero molestó más al socio de Colunga tanto que llamó a la producción para quejarse del reportaje del conductor y también dicen por ahí que lo amenazó de muerte y ahora vámonos con Cristian Chávez que no le está pasando muy bien porque dice que está como conductor y reportero en Los Ángeles, California al lado de Tere Marín y que aquí en su país no quiere que nadie se entere porque entonces no le darían apertura a los conciertos y es que no le ha ido nada bien con sus discos y el grito de ey güera pusieron a Alicia Machado en su lugar y es que Alejandra Guzmán se molestó muchísimo cuando en la grabación de Una familia con suerto la ex Miss Universo tardó más de 20 minutos en salir para continuar con la grabación pues entonces Alejandra Guzmán fue y le tocó la puerta al camerino y le dijo o sales por las buenas o te saco de los cabellos y tal parece que Cupido anda suelto en la televisora de San Ángel y es que por ahí se rumora que Sebastián, Rull y Jessica Koch a pesar de que todavía no se divorcia pues andan de romance y también Sebastián puso en el Twitter que no era cierto y que le dejaran de poner ese tipo de cosas porque respetaba muchísimo a su compañera pero todas las lenguas lo dicen y la que no queda satisfecha con su nariz es Belinda y es que dicen que se va a operar nuevamente esa parte de su cara aunque su familia no está de acuerdo porque todo mundo opina que no le hace falta y nosotros ya nos vamos pero te queremos desear que tengas un excelente fin de semana e invitarte para que estés con nosotros a través del Twitter arroba tvnotasmx y si quieres que yo te conteste arroba natión bajo tvnotas tampoco olvides que te puedes suscribir con nosotros en Youtube diagonal revista tvnotas yo soy Nathalie Girón y esto es TV Notas TV ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.